Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este jueves 29 de diciembre. Quedan muy poquito tiempo ya de este año 2016, entrando en este 2017. Justamente esperemos también con la misma fortuna o con el buen hacer, porque a la fortuna, a la suerte, hay que buscarla. E indiscutiblemente el Cádiz Club de Fútbol esta temporada o este año 2016 buscó la fortuna en base a un trabajo muy bien hecho y se consiguió saborear las mieles del éxito, del triunfo, subiendo de categoría. Y no solamente bastó con eso, sino que a partir también del mes de julio, agosto, cuando empezaba la pretemporada y la Liga en esta nueva categoría de la Liga de Fútbol Profesional, la denominada Liga 1-2-3, el Cádiz ha seguido haciendo muy bien sus deberes, lo que le ha permitido estar a esta altura del campeonato, cuando se han disputado 19 partidos, 19 jornadas de la primera vuelta, quedan dos todavía para finalizar esta primera vuelta, se encuentra encaramado en los puestos altos de la tabla clasificatoria, allá en el cuarto lugar, algo que se veía harto difícil en una nueva categoría, con las exigencias que tiene esta segunda división del fútbol español. El Cádiz, que ayer regresaba de los entrenamientos, entrenó en doble sesión preparatoria, hoy ha vuelto a hacer lo mismo y esta mañana era todo igual, pero cambiaba el escenario. Justamente el Estadio Ramón de Carranza, este nuevo Estadio Ramón de Carranza, que presenta un aspecto inmejorable, fue justamente la sede, en este caso, de las dos sesiones preparatorias que se han realizado en el día de hoy. Una empezaba a las 10 y media de la mañana, la otra en horario vespertino, previa comida de convivencia con todos los estamentos de la entidad amarilla, que ahora también tendremos oportunidad de ver, pero nos estamos ciñendo a lo que es estrictamente el entrenamiento. Es decir, que el único jugador de la plantilla que falta es José Mari, que estaba en el estadio viendo las evoluciones de sus compañeros, pero al estar con esa operación, recuperándose de esa hernia inguinal, hacía que no pudiera estar con el resto de sus compañeros. A Javier Manzano lo hemos visto ahí con Cervera, la gente también del club, Antonio Navarrete, Eladio Rego, que está en el tema de seguridad, con Juanito Marchante, el eutillero de la entidad amarilla, bueno, es la persona encargada de todo el material deportivo para que los jugadores, esa amplia plantilla que tiene el Cádiz, ahí en ese momento estamos viendo a 26 jugadores que están bajo la batuta de Álvaro Cervera y su cuerpo técnico, compuesto por el segundo entrenador, Roberto Parera, también de Lolo Bocardo, el entrenador de los porteros, Andrés Blanco como preparador físico, se encuentra también Javier Manzano haciendo las labores de ayudante, ahí vemos al propio Lolo Bocardo, decíamos que son 27 jugadores en la primera plantilla entrenando porque son 24 profesionales, más Aitor García y Gastón del Castillo, además del tercer portero, en este caso estamos viendo ahí a Alex Lázaro, portero del Cádiz B, pero que participa en los entrenamientos con la primera plantilla amarilla. Ayer ya hubo un trabajo muy fuerte, en un principio se tenía previsto de que no hubiese estos dos días de trabajo, si era una promesa un poco hecha por Álvaro Cervera, el técnico, si se ganaban los cinco partidos, los cinco últimos partidos del año. No ocurrió eso porque se perdió contra el Nasti de Tarragona, pero sí se ganaron los otros cuatro, los últimos tres de forma consecutiva, pero con una charla y hablando con la dirección deportiva, se estimó que eran muchos días de descanso, que la liga es muy exigente y que a pesar de que los futbolistas llevan un plan de trabajo para no perder ese buen tono muscular, se dispusieron estas cuatro sesiones preparatorias en estos dos días, 28 y 29, para marcharse nuevamente a sus hogares, aquellos que tengan la posibilidad de vivir cerca o de disfrutar con la familia el día 30, 31, incluso el día domingo, día 1, tampoco tendrían trabajo y volverían o vuelven, ya totalmente confirmado, diría nuestro amigo Quique Lafuente, vuelve a entrenar el día 2 de enero, el lunes 2 de enero, que es festivo para el resto de la... un festivo en cuanto a Cádiz y la provincia y el equipo entrenaría ya con las vistas puestas en el partido ante el Elche, el día 8 de enero. Ahí vemos a Sergio Mantecón, uno de los jugadores que no está gozando de muchos minutos, pero que de momento no está entrando en la lista de esa quiniela que se hace para... bueno, que ha hecho el club, entre otros no ha sido una quiniela lo del club, lo del club ha sido unas conversaciones directas con jugadores como el caso que está detrás de Aridane, Juanjo, un jugador que se le ha planteado una salida de la entidad, al no contar Álvaro Cervera con minutos para el jugador murciano, y junto con Abel Gómez y Carlos Calvo. En esta ocasión el entrenamiento ha sido llevado a cabo y ha mejorado, y vemos a Andrés Blanco, al preparador físico de la entidad amarilla, y si en su momento, cuando... bueno, hasta el mes de noviembre comentábamos en muchas ocasiones que el estado físico de los jugadores no era el adecuado, por mil motivos, no solamente achacable a la dirección, ahora el equipo ha mejorado y se ha notado muchísimo. Ahí vemos al propio Javier Manzano en esa charla con uno de los jugadores que está señalado, o en este caso, tanto por el cuerpo técnico como por los aficionados, de que no ha obtenido muchos minutos, lo mismo que Abel Gómez, Carlos Calvo y Abel Gómez, junto con Juanjo, son las tres primeras opciones de salida del equipo que ha planteado la dirección deportiva. Un Álvaro Cervera, que ahí charlando con sus ayudantes, dirigiendo ese entrenamiento, donde se quiere cargar estas cuatro sesiones preparatorias, que le permitan al equipo ir recuperando un poquito de lo que es el tono muscular, algo que, como decíamos, no se perdió porque los jugadores salieron a las vacaciones con un plan de trabajo para realizar cada uno en los respectivos sitios donde están ahora mismo o estuvieron de vacaciones, ya puede ser en sus domicilios, en sus barrios, en sus ciudades, en sus pueblos natales o con su familia. Y ahí vemos un cónclave que con Javier Manzano está también Jesús, el recuperador físico, y también con Blanco, Sergio Blanco, Andrés Blanco y Roberto Pereira. Dani Huiza, que tenía alguna sobrecarga muscular, lo vemos que después del gran trabajo que se hizo anoche, ayer, ese trabajo. Y Álvaro García, tanto Dani Huiza como Álvaro García, se fueron, se retiraron antes del entrenamiento. Huiza por esa molestia, por esa sobrecarga. Y Álvaro porque está jugando esta tarde, ha jugado, mejor dicho, con el equipo de la Liga de Fútbol Profesional, ese combinado que juega contra Andalucía para beneficio de UNICEF. Con lo cual, el resto de la plantilla siguió su entrenamiento, siguió su sesión preparatoria, haciendo las cosas, bueno, un poco más suaves que en el día de ayer. Y sobre todo, también, porque ahora hablaremos de esa comida de confraternidad que había en el Cádiz Club de Fútbol. Con lo cual, la sesión preparatoria, que había empezado a las 10 y media, terminó alrededor de las 12 de la mañana. Luego de ese trabajo, también bastante importante, los típicos y necesarios estiramientos para condicionar el cuerpo a la hora de terminar cualquier sesión preparatoria, que en otras ocasiones el fútbol no tenía esto de los estiramientos. Se terminaban, se entraba y se empezaba ya a golpear el balón, terminaba los entrenamientos, te quedabas golpeando el balón, no te ibas a los vestuarios, ya después podías tener baño y masaje un día a la semana, pero ahora está todo mucho más controlado y sobre todo que para la salud, ya no digo general, sino para la salud muscular del futbolista, los estiramientos son súper, súper necesarios. Estábamos hablando justamente del tema de las bajas y de las altas. Por el Fair Play financiero no se puede firmar a futbolistas, pero vamos a recordar tres o cuatro conceptos claros que nos dejaba ayer el director deportivo Juan Carlos Cordero, sobre estos aspectos, para darle alguna puntualización una vez escuchados. Estas navidades te regalamos el balón oficial del Cádiz. Más información en www.mundocom.es Quiero seguir por la línea que llevamos, de esa humildad, trabajo y ambición que nunca debe faltar y terminar la primera vuelta con los máximos puntos posibles, porque al final estaremos mucho más cerca de nuestro objetivo inicial que todos nos hemos marcado y podremos mirar cotas más altas. Yo creo que ese es el objetivo que tenemos todos y que quiero desear a los cadistas. Seguir lo que se está haciendo, lo que se está haciendo desde el principio de temporada, el trabajo que hizo el entrenador, un gran artífice del ascenso del Cádiz la temporada anterior, y esa humildad que se está teniendo en el equipo, esa hambre que veo en cada entrenamiento, que los jugadores van a todas, hay unión, y al final es lo que está haciendo que el Cádiz está llegando a los resultados. Yo creo que no podemos salirnos de ese guión, no equivocarnos por haber ganado más o menos partidos, querer buscar o querer hacer algo distinto, y quiero que dentro de esa base se puede seguir mejorando, siempre lo hemos dicho, el Cádiz puede mejorar a muchos jugadores, pero el tema financiero, el tema de la liga, te marca, igual que marcó este verano con el control financiero que teníamos una cantidad, hicimos una plantilla dentro de nuestras posibilidades, que lo que acorde, y el formato que dijimos, jugadores que no vinieran para que fuera su último club, que vinieran para retirarse aquí, sino una base de jugar que esto fuera o bien un trampolín, o se asentaran con nosotros en el Cádiz y seguir creciendo con nosotros. Desde que acabó el mercado de verano, se ha hecho un seguimiento total de todas las ligas, por supuesto, segunda y son B, segunda A, primera, y ligas extranjeras también, tenemos un control exhaustivo de todos los jugadores que pueden salir de su equipo porque no están jugando, y estamos cerca de ellos, estamos tocando algunos, estamos hablando con algunos, al principio son reacios de bajar de categoría, pero bueno, hay que esperar tu momento, porque el mercado está siendo lento, está corriendo quizá los equipos que están en peor posición, no sabemos si es bueno o malo, yo creo que estamos bien situados en el mercado, en la carrera muchas veces por correr más rápido no llegas antes, por lo tanto yo creo que quizá 15 o 20 días que terminas en mercado, te puedes encontrar con una salida de jugador que hoy no quiere salir de su club. El director deportivo Juan Carlos Cordero, que justamente hablaba de la humildad y sobre todo la ambición, por ser humilde no se tiene que dejar de tener ambición, y creo que un poco han sido los parámetros donde se ha movido este Cádiz Club de Fútbol de Álvaro Cervera. Hay un presidente que lo ha hecho fenomenal, hay un cuerpo técnico que lo ha hecho fenomenal, hay unos jugadores que lo han hecho fenomenal, pero entiendo que el que ha llevado al Cádiz a esta situación es el propio Álvaro Cervera, con su buen hacer, con su sapiencia, con su trabajo honrado, yo creo que la mayoría de los técnicos son honrados, esto es obvio decirlo, pero con un Álvaro Cervera que siempre ha sabido estar en su sitio en momentos complicados, porque no todo fue un camino de rosas, fueron las cosas bastante bien, pero empezaron muy mal, luego también, tanto en la temporada pasada, cuando llegó Álvaro en su institución de Claudio Barragán, y posteriormente también esta temporada, cuando las cosas no se estaban dando, y hubo un par de jornadas, quiero recordar a que el partido frente al Oviedo en casa, contra el Rayo Vallecano en Vallecas, fueron dos partidos que dejaron una imagen un poquito complicada, un poquito, dejó, sembró dudas, y eso es bastante complicada para la afición, pero bueno, decía Juan Carlos Cordero también, de seguir con el mismo hambre, hubo una plantilla que se creó en este verano, donde participaron algunos de la temporada pasada, y así comenzó ese partido en Almería, primer partido de Liga, creo que con ocho jugadores de la pasada temporada, y terminó que en el último partido, frente al Sevilla Atlético, había solamente dos jugadores de la pasada temporada, que fueron Cifuente y Álvaro García, y los otros nueve eran fichajes de esta temporada, o sea que fue habiendo un cambio progresivo de los antiguos a los que llegaron esta temporada, y ahora no se puede fichar indiscutiblemente, mientras que no salga a algunos de los jugadores de la plantilla, como el caso de los tres nombres que han salido hasta ahora, puede haber algún otro también con el que se haya hablado, pero los casos de Juanjo, de Abel Gómez y de Carlos Carlos están bastante claros, si se va Juanjo indiscutiblemente, ya no va a haber ningún recambio específico para, en este caso, Javier Carpio, que puede jugar Servando, que puede jugar otro compañero, que puede retrasar al único Hidalgo, puede haber mil conjeturas, pero lo que está claro es que específico, de lateral derecho, en una plantilla de 27 jugadores, haber un solo jugador lateral derecho, o un solo jugador por puesto, hace que siempre puedan sonar las alarmas en cualquier momento. Vamos a recordar la actual plantilla del Cádiz Club de Fútbol a este momento, estamos hablando hoy, día 29 de diciembre. Como vemos, aquí están esos 26 jugadores, porque no está el tercer portero Alex, Conci Fuente y Jesús Fernández, Carpio, Juanjo, Luis Ruiz y Brian de laterales, de central está Aridane, Servando, Migue, González y Yancaré, para el doble pipote hay cinco hombres, como son Mantecón, José Mari, Garrido, Abdoulá y Edi Silvestre, para la media punta, Abel Gómez, Rubén Cruz o Gastón del Castillo, la banda para Salvi, Nico Hidalgo, Álvaro García, Aitor García y Carlos Calvo, y como delantero centro, Huiza, Ortuño y Gorka Santa María, o sea que ahora mismo, este es el grueso de la plantilla, de aquí hay tres jugadores, como decíamos, como mínimo, que podrían cambiar de aire, con lo cual, esto quiere decir que, el Cádiz, tiene un largo trabajo, lo comentaba Juan Carlos Cordero, en donde se está haciendo seguimiento, se está hablando con futbolistas, algunos de ellos, de superior categoría, con lo cual, el inconveniente es dejar, un jugador que ahora mismo está en primera división, le gustaría, y siempre tiene ilusión de, en la segunda vuelta, si yo no he tenido minutos en la primera, tengo la ilusión de hacer las cosas, para que el técnico se fije y pueda, con lo cual, son algo reacios a bajar de categoría, aunque, ese es el lado negativo, el lado positivo, es que el Cádiz, que es un equipo súper apetecible, o era un equipo en antaño, súper apetecible, para cualquier jugador, le hablabas del Cádiz Club de Fútbol, y querían venir con los ojos cerrados, por todo lo que tiene, este equipo, afición, la ciudad, el vivir, la calidad de vida, la calidad del equipo, lo bien que te acogen, claro, es un valor añadido, pero, esto ha vuelto a renacer, esta temporada, primero por el ascenso, y después también, y no menos importante, por la campaña que está realizando el Cádiz, que se está haciendo un escaparate de lujo, como es el caso de Ortuño, de Aitor García, de Álvaro García, de Aridane, de jugadores que están, y no habían jugado, habían jugado muy poco en esta categoría, y se están mostrando, y está sirviendo como trampolín, para que, en el futuro, o bien con su equipo, el Cádiz, que suba de categoría, u otro equipo, que los pueda fichar, para incluso, el deseo de todo profesional, de llegar a la étilite, y jugar en primera división. Esto no termina aquí, porque claro, estamos hablando de entrenamiento, pero dentro de los entrenamientos, dentro del trabajo, dentro del esfuerzo, dentro del sacrificio, también hay momentos, para el regocijo, hay momentos, para disfrutar, de los compañeros, y esto es lo que ocurría, también, hoy al mediodía, donde, el grueso, la familia, del Cádiz Club de Fútbol, no podemos decir, la familia cadista, pero la familia, del Cádiz Club de Fútbol, se reunía, en el baluarte, de los mártires, para celebrar, la tradicional, ya, en la tercera, comida que se hace, donde participa, todo el consejo, de administración, directivos, allegados, también, de consejeros, la primera plantilla, al completo, no solamente, los jugadores, sino también, el cuerpo técnico, ahí vemos, a Manuel Vizcaíno, presidente, Quique Pina, consejero, de la entidad amarilla, Juan José Pina, también, el padre de Quique Pina, que es el presidente de honor del equipo amarillo, y luego, también, se pasa, a tener esa comida, de fin de año, de despedida de año, pero, también, están, todas las secciones, inferiores, de la entidad amarilla, desde el Cádiz B, hasta los más pequeños, incluida, también, el, el, fútbol femenino, el Cádiz Club de Fútbol Femenino, en donde, se pasa, un muy buen rato, y creo que es, una, bueno, una medida, o algo que, hacen todo muy bien, porque, se demuestra, que, el cadismo, está unido, o la familia del Cádiz, está unido, y sobre todo, también, disfrutar, de estos momentos, buenos, que te da el fútbol, que no siempre es así, que hay en otras ocasiones, donde, esta misma comida, no se respira, ese ambiente, de, tan, de alegría, de jolgorio, y, ahí vemos, en una mesa sentado, a Quique Pina, Manuel Vizcaíno, Álvaro Cervera, Juan Carlos Cordero, Jorge Cordero, también, está, Juan José Pina, el padre de, de Quique, con todos los consejeros, incluidos, consejeros externos, personas allegadas, a la entidad amarilla, y ese es el lema, somos una gran familia, y lo mejor, está, por llegar, con lo cual, esto quiere decir, que lo mejor, está por llegar, en el Cádiz Club de Fútbol, lo deseamos, de todo corazón, es una de las cosas, que pedimos, ahora que van a venir, los Reyes Magos, vamos a poner nuestra cartita, también, pidiéndole, yo le pediré, que siga todo igual, que no cambien nada, porque, está, muy bien, se está creciendo, día a día, y con paso firme, porque muchas veces, damos un salto, y si el salto no sale bien, impecable, pero si damos un salto, y el salto no sale mal, nos podemos pegar un gran porrazo, con lo cual, creo, que las cosas se están haciendo, de forma meticulosa, se están haciendo, de forma ordenada, hay paz, interior, y cuando vos tenés paz interior, estás transmitiendo también, esa confianza, al resto, de lo que es la plantilla, y de lo que es toda la familia, del Cádiz Club de Fútbol, con lo cual, nosotros nos vamos a despedir, en el día de hoy, mañana el equipo, no entrena, hasta el día 2, como dijimos antes, nosotros, sí tendremos, el último programa, del año, 2016, despedimos el año mañana, y, ya mañana nos despediremos, y volveremos también, a partir, del mes de enero, el día 2 de fiesta, con lo cual, el 3, estaremos nuevamente, con ustedes aquí, que tengan una muy, pero que muy buena noche, hasta luego, ¡Gracias!